¿Qué te persiguen? Tengo mucha hambre, ¿cómo que se me entoja ir a un... McDonald's, pero... ¿Qué fue eso? ¿O que cuando estás en tu casa o habitación, sientes que te observo mientras haces tus cosas? Necesito sacar mis cosas de este balcón que no puedo... ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué fue eso? ¿O que en tu casa hay seres de otro mundo? Y como te decía, vato, yo le dije, vele bajando de velas, porque aquí yo cuido a los que son de mi barrio, y entonces me dijo que no se iba a dejar. Y dije, si ya te vas a dejar, pues te vas a meter conmigo y con mis colegas. ¿Y que aparecen mis colegas en el barrio? No lo matriamos bien chido. Oye, oye, ¿te puedo contar una historia extrema? Aquí en... Aquí cerca del parque. Dicen que estas horas de la noche se parece un monstruo, pero... ¿Tú crees en eso? Eso se me hace muy interesante. ¿Y si vamos a investigar? No, güey. Yo no quiero investigar nada. Yo estoy así feliz. Pero no te creías muy fuerte y que le partiste su madre a la puta hija. ¿A todos ellos? Sí, pero... Sí, pero... No voy a estar pegando con un monstruo, así verás. Cabernas. ¿Por qué te digo algo? Que esos tipos de monstruos no existen. Digo, ¿por qué? Porque son imaginación de las personas... Que solo inventan cosas para... Asustarse y... Digo algo y ya me voy. ¡Ah, mamá! ¿Pero qué le habrá pasado a ese tipo? ¿Quién no se da cuenta que... Ay... Dios mío... Pues yo y mi equipo de investigadores... Vamos a investigar... Ese tipo de casos... Viajaremos hasta tu ciudad... Para investigarlos. Y en mi equipo me acompañan... Fuego pantanoso... El agente Steve Rogers... Y piedra... Y con esto... Somos... Lo que los alienígenas cuentan... Como que esto es una rara, ¿no? Estamos investigando una casa... Que no tiene nada de... Bueno, de pertenencias... Sí, pero bueno... No se puede hacer nada... Sí se puede... Hay que dejar cámaras escondidas aquí... Para... Ver... Mientras no estamos... ¿Están bien ahí abajo? Sí... Bueno... Hay que seguir investigando... Porque... No podemos seguir aquí... Tiene razón... Vámonos... ¿Están listos? Para seguir... Investigando aquí los... Los sucesos de... Con miedo... Si hay que seguir... Tsssss... Tsssss... Tsss...